0 a 0, no creo va a caer la pelota, veremos la juega rápido, para el 4, para que vaya ahora te va a tirar al centro, tira al centro cuidado, con la doble, uuuh, guarda esa pelota fue buena, eh, fue buena allí queda la pelota grabado, yo que bueno, que bien que la pisó el pibe, que bien que salió el pibe allí eh, que bien que salió se viene independiente allí se viene el 10 para darle, le apunta, apunta le dio, goooool 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 independiente golazo de Ramiro Chávez pegale, le dijo el profe la colgó en un ángulo por Chávez, por Ramiro gana, gana, gana independiente, 1 a 0 a los 16 de juego de esta primera parte, Chávez Ramiro el autor del gol para el rojo como cada clásico, un inferior único medio, cubriendo los 5 Farchito de Vela levantó le dio al arco otra vez año y afuera viene el arquerito, eh viene el arque Morales Morales que le dio al arco Morales cabeza en el primer palo termina sacándole va a quedar otra vez Morales allí va Morales la pisa viene el 11 a ver que hace sigue Morales pelea Morales rebota el Morales mirá la suerte le rebotó a él 4 pasados ya de juego viene buscar el empate allí el esportivo va a caer la pelota dentro del área ya viajó el número 2 por allá para buscar el cabezazo viene el centro el arquero travesaño minuto 20, 21, 22 busca el empate el esportivo va a venir el centro bueno el centro va a ser cerquita si no la intentan peinar le queda ahí el rebote veremos va independiente le queda para allí para que le dé caer el remate de mercado el arquerito el rebote casi se le mete casi se le mete el remate de mercado le picó ahí tiró de esquina para el Roja 27, 2 27, 3 se terminó ha ganado independiente en la pre infantil con un golazo si con un golazo de Ramiro Chávez un tiempo para cada uno el primer tiempo fue todo de independiente en el segundo todo del esportivo hubo chance de gole pero por la mínima con un golazo de Ramiro Chávez ha ganado independiente por 1 a 0 estamos con Ramiro Chávez autor de un golazo te gritó el profe pegale la clavaste en el aire Ramiro fue un golazo siempre suele pegarle mucho de afuera no no bueno pero ya esta vez dijiste bueno golazo ahora le va a dar siempre de afuera no capaz bueno Ramiro fue durísimo el partido verdad bueno Ramiro a quien le dedicamos este gol a mi papá a mi mamá y a mi mamá bueno felicitaciones gracias